¿Qué tal? Mi nombre es Doris Premium Works y hoy vamos a estar haciendo la instalación de las bujías ya que es algo que nos han pedido muchísimas personas que expliquemos cómo se cambia la bujía en estas cabinas BRZ, FRC, G786 que son prácticamente la misma. Entonces, aparte de eso, también vamos a estar instalando nuestra licencia de EQTEC para que el chamo tuning nos pueda hacer el tuning. Y aparte, quiero mostrarles algo que un suscriptor de nuestro canal nos envió para este carro. Pero antes de montar las bujías y nuestra licencia de EQTEC, quiero mostrarles esto. Esto nos envía Luis Bustamante, que es un suscriptor de nuestro canal y no es nada más y nada menos que el primer dueño de nuestro BRZ en Panamá. Fue él quien lo importó al país. Y nos envía todos los manuales de este carro, las tarjetas de la compra de los vendedores. Me envía unos brackets. Me envía también estas molduras que van aquí en esta posición. Y miren, bueno, no está bien puesta, pero es para que van donde va y ya tapa ese hueco feo que teníamos. Y bien, a lo que vamos. Hoy vamos a, como les mencioné, a cambiar la bujía de este carro que en verdad no es complicado. No es complicado, pero sí es un proceso largo y un poco tedioso en comparación a otros vehículos. Pero para eso estamos para enseñar. Y vamos a mostrar poco a poco, paso a paso, cómo se cambian las bujías en estas cabinas. Ok, lo primero que tenemos que saber es dónde van las bujías en estas cabinas. Y las bujías van, es que ni siquiera hay espacio para verlas. Van por allí. Van en esa área de ahí. Es que ni siquiera puedo mostrarles bien porque no se ven, pero van, van por allí. Van por esa área de allí. Y entonces, si notan, no hay espacio entre el motor y la cabina. O sea, no hay nada. Ni siquiera cabe una mano. Y por eso es que este trabajo es un poco tedioso, como les he dicho. Pero ojo, no es complicado. Y adivinen, para tener acceso, para cambiar las bujías, hay que levantar el motor. Literalmente, hay que levantar el motor. Ojo, no hay que sacarlo, pero sí debemos levantarlo para poder tener acceso. Pero como siempre recomiendo, antes de empezar a hacer cualquier trabajo, vamos a desconectar la batería. Por lo menos desconecten el terminal negativo. Desconectamos la batería y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es desconectar el conector del sensor de flujo de aire. Es lo primero que vamos a hacer. Si ven, aquí no está original. Yo tengo un kit de turbo. Va a diferir un poco. Solamente un poco. Va a diferir solamente un poco. Porque normalmente aquí viene el link, el link lo quitan y ya. En este caso tengo que, aparte de desconectar el sensor, tengo que quitar este piping y tengo que quitar este acople que va al intercooler y también voy a quitar la entrada de aire al turbo con su filtro. Es lo primero que vamos a estar haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces una vez que removemos nuestro sistema de intake, en este caso era diferente, ya vieron, nos mandan a quitar la computadora de los inyectores. Para quitarla no veo nada más que un tornillo aquí y este tornillo aquí. No veo otro tornillo más. Pero dicen que no es necesario desconectarla. Simplemente es quitarle los tornillos y moverla. Pero para moverla ya veo que necesito quitar estos dos soportes. Así que vamos a quitar estos dos soportes y vamos a quitar la computadora de los inyectores. Y ya una vez que quitamos la computadora, bueno no que la quitamos, que la movemos, que movemos la computadora de los inyectores, ahora sí tenemos visibilidad hacia los coils. Si ven, hay un coil ahí, el otro coil está acá. Todavía no hay espacio para meter la mano, pero ya por lo menos los podemos ver. Ya por lo menos los podemos ver. Igual del lado de acá le quité el soporte y ahora sí me deja poner la cámara en una posición que puedan verlo. Ahí hay un coil y ahí está el otro. Así que lo siguiente que nos dice el manual es que debemos levantar el vehículo por completo y así poder soltar las bases del motor, soltar todo el sistema de escape, pero yo no voy a soltar todo el sistema de escape ya que es mentira que voy a soltar el kit de turbo. Así que vamos a levantar el carro y vamos a ver qué podemos hacer ahí abajo. Y como les mencionaba, debemos soltar las bases del motor. Aquí hay una, aquí está la otra y debemos soltar el sistema de escape. Ok, el manual dice que hay que quitar incluso todo el header, hay que quitar el dumpy por así decirlo, hasta el catback. Yo no voy a hacer nada de eso. De verdad que no voy a hacerlo, no pretendo soltar el header ni el turbo, nada de eso. Así que lo que yo haré, aparte de quitar los dos tornillos 14, aquí hay uno y acá está el otro de las bases, solamente soltando esos dos tornillos 14, las bases quedan sueltas. Aparte de eso, solamente voy a soltar esta unión aquí. Este es el dumpy, el bajante del turbo. Aquí voy a soltarlo aquí porque ya me fijé y como tiene el sistema completo de escape, aftermarket, esto no está sujeto al motor en ninguna parte. Así que pienso que solamente soltando esto ya podría levantar el motor. Recuerden, voy a soltar los dos tornillos de las bases, voy a soltar estos dos tornillos del sistema escape y ya con eso yo podría, en teoría, levantar el motor. Vamos a hacer eso y vamos a ver qué pasa. Y ya tenemos el sistema de escape suelto desde el dumpy. Lo soltamos allí, como les había mencionado, ya soltamos los dos tornillos de las bases y ahora lo que vamos a hacer es levantar el motor, pero el manual pone en un gancho y con una grúa lo van levantando, pero como en este caso no lo tengo a mano, lo que vamos a hacer es que vamos a meter un gato acá abajo y vamos a colocar un pedazo de madera entre el gato y el cárter para poder levantar el motor. En teoría ya puedo levantarlo, pero esto estaba viendo y siento que esta manguera no me va a dar chance de levantarlo, por así decirlo. Así que lo que me daría miedo es que se quiebre la pieza plástica de la tapa del refrigerante. Así que lo que voy a hacer es que voy a soltarlo, no sé si aquí o acá, pero la cosa es que voy a soltar la manguera para evitar que se dañe esta pieza plástica porque creo que sería un dolor de cabeza que se dañara porque no podría conseguirla. Entonces, suelto esto, va a haber un desastre de coolant, de refrigerante, pero no importa. Prefiero que se bote el coolant. Entonces, como les mencionaba, vamos a soltar esta manguera y en teoría ya podemos levantar el motor y tener acceso para cambiar las bujías. Bien, ya tengo el motor levantado. Lo puse como les mencioné, puse una madera en el cárter para no golpearlo y miren todo lo que levantó el motor. Esta manguera va aquí y miren la distancia que tenemos. Levantó bastante el motor. Ya allí pareciera que pudiéramos sacar los coils para sacar las bujías. De este lado sí lo veo un poco más apretado porque tengo las líneas de combustible. Ahí voy a ver cómo las vamos soltando. Bien, ¿qué haremos? Vamos a soltar los tornillos número 10 que sostienen los coils. Ahí vemos uno. Ahí está el otro. En ambos lados y ya con eso, soltando los coils, podría tener acceso a meter la herramienta para sacar las bujías. Y ya por fin saqué los coils. Si ven, ya no hay nada. Aquí tenemos los coils de ignición. De este lado fue un poco sencillo. Lo que sí tuve que hacer es que solté la caja de fusibles porque el hernés principal de la caja me estorbaba. Así que moviéndolo, gano un poquito más de espacio. Si ven, no es mucho, pero se gana espacio. De este lado fue bastante, bastante rápido. De este lado, sí no hay mucho espacio. Primero tenemos las líneas de freno que pasan por aquí y tenemos líneas de combustible. Entonces es un poco más tedioso. Si enfocamos desde acá, si ven, siga habiendo poco espacio, pero fue lo suficiente para ya sacar los dos coils. Entonces, ¿qué siga ahora? Sacar las bujías. Entonces, para sacar las bujías vamos a necesitar lo siguiente. Un socket, este es 3 octavos, pero número 14. Un socket 14 milímetros. Una extensión bastante corta, por así decirlo. Esta extensión puede ser a lo mucho 2 pulgadas. Y el ratchet, ya que si metemos cuadrantes de media, no va a caber ahí. Y cuadrantes, un cuarto es demasiado pequeño. Así que 3 octavos es la medida que va a funcionar. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Vamos a montar esto aquí. Y metemos esto primero sin el ratchet. Vamos a ver. Ya ahí entró. Y entonces, una vez que lo tenemos en posición, ya podemos montar el ratchet y le vamos dando. Vamos a ver. Vamos a ver. Mucho, pero mucho después. Y ya por fin tenemos las bujías afuera, como ven. Ya estaban bastante viejas. Ok. Vamos a estar reemplazándolas por estas. La diferencia es que estas son las originales. Si ven, tienen... Déjame que enfoque. Bueno, no quiero enfocar, pero tiene tres patas. Ahí ven. Tienen tres patas. Y estas son las que utiliza el WRX 2015 en adelante, que es el mismo motor, pero ya viene turbo. Y en muchos foros leí que cuando se hace turbo un BRZ recomiendan utilizar estas bujías porque ya se pueden utilizar en un motor que de fábrica viene turbo. Así que en verdad tiene sentido que no debe haber diferencia alguna. Simplemente una mejoría porque estas están diseñadas para motores turbo. Si ven, solamente tiene una patita y estas tienen tres. Pero antes de montar las nuevas bujías, vamos a revisar el GAP. El GAP de la bujía no es nada más que la distancia que hay entre el centro del electrodo, que es... Déjenme enfoco, que es la puntita esta del centro, y el GRON del electrodo, que es la patita esta de acá afuera. Ese espacio que hay allí es el GAP. Hay que medirlo. En este caso yo necesitaba que fuese .022, lo revisé y efectivamente, como lo indicaba en la página donde las compré, ya ellas vienen pre-gapeadas a .022, que es perfecto para aplicaciones de turbo. O sea que están perfectas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a montar las bujías al carro. Vamos a apretar todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, exactamente de la manera inversa a la que ya hicimos todo esto. Y ya tenemos todo armado nuevamente. Lo único que tienen que tener cuidado es cuando van a apretar las bases del motor. Esos dos tornillos utilizan 33 libras-pie. Déjenlo en 33 libras-pie. No le metan más porque llegan a partir uno de esos tornillos y van a ser un problema muy, muy grande aquí. Bien, vamos a encenderlo porque debemos revisar que todo esté bien. Como un minuto es suficiente, revisando que todo esté bien. Vamos a meter nuestra licencia de Q-TEC. A ver, vamos a encenderlo como les decía. Está neutro. Todo parece estar en orden, excepto que no tengo prácticamente gasolina. Vamos a ver la mezcla. La mezcla está prácticamente perfecta. El vacío está bastante bien. Y eso que todavía el motor está un poco acelerado por el arranque en frío. La presión de aceite la tenemos excelente. Vamos a apagarlo. Y vamos a revisar que adelante todo esté bien. Y ya una vez que revisamos que todo esté bien, en el motor lo que vamos a hacer es que vamos a cargar la licencia de Q-TEC. Ya tengo la ignición abierta. Tengo el conector allá abajo en el puerto OBD2. Es lo verde que se ve allá abajo. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir el programa de Q-TEC. Lo tengo aquí. Y miren, aquí está registrado para Premium World y soportado por Tuner Garage porque acá en Premium World también somos sub-dealer de EQ-TEC respaldados por Chamo Tuning de Tuner Garage. Vamos a detectar el vehículo. Programar el motor. Y ya una vez que termina de cargar la licencia, nos dice que la secuencia de la programación ya está completa. Le damos OK y ya con eso tenemos EQ-TEC en nuestro BRZ. Ya una vez que cargamos nuestra licencia, lo que hicimos fue que encendimos el vehículo, revisamos la mezcla. La mezcla está prácticamente perfecta. Varia un poquito de cómo estaba. Bueno, prácticamente igual a cómo estaba. Igual ya tenemos acceso. Ya estamos logueando. La mezcla se ve bastante bien. Revisamos los parámetros. Estamos bien. Ya el carro, en teoría, está listo para ser tuneado. Y bien, como vimos, ya tenemos listo nuestro BRZ para el tuning. Le cambiamos la bujía, como lo había mencionado. No es un proceso complicado. Es un proceso un poquito tedioso, un poquito extenso. Pero se puede. No se necesita ninguna herramienta de la NASA. De verdad que es un proceso que podemos hacer. De verdad que sí se puede hacer con paciencia, con mucha paciencia. Y ya, como vimos, también instalamos la licencia de QTEC. Ya estamos logueando. Ya el carro está listo para llevarlo a Panamá. Tenemos que hacer un viaje de cuatro horas para llegar al taller del Chamotun en Tuner Garage. Y entonces ya subir el BRZ al Dino y ver cuántos caballos marca. Pero para enterarte de todo esto que vamos a estar haciendo, necesito que te suscribas. Activen las notificaciones porque así vas a saber cuándo subimos más contenido como este. ¿Ok? Y si te gustó este video, déjame un like, comenta, compártelo junto a amigos. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!